...su historial, patrimonio cultural, te saluda la palmera. En Tlacotalpan te espera un alegre cacerío, todo un cielo amigo mío, limpio, claro, transparente. Te espera el portal, su gente, te espero yo, justo arriba. Amigo, entre cuerdas de cristal y de un exquisito aroma, entre cuerdas de cristal y de un exquisito aroma, de un buen café que se toma, comienza un gran festival. ¡Bravo! Vibra el arpa musical, instrumento que concibe, un espíritu que vive como en los cuentos de hadas, y se escapa con las ladras bajo el cielo del Caribe. Gracias por la invitación de la pista campechano, Julio González, hermano de Veracruzano. Que guarda el momento, de aquel pasado que fue, con aromas de café y soles de sotamento. Cuando miro el castillo, coronado por la llama, y escucha el canto del arpa, que le va cantando al río. Cuando hay calor, cuando hay frío, cuando el sol de la mañana, anuncia por la ventana, nueva esperanza de amor, como un pétalo de flor, la espinela se declara. La espinela se desgrana, cuando la caña florece, cuando conmigo amarece, la mañana cambirada. Cuando repito y la gana, me hacen decir lo que siento, la espinela es el lamento, de lo que no nos pudo ser, mirando triste llover, la espinela es sentimiento. La espinela es sentimiento, y pensamiento que vuela, es del velero la estela, es lo azul del firmamento. Es la caricia del viento, al momento de nacer, la espinela es el trascendente, y así te digo hasta luego como cuando el sol se va el libro es el destaque quien se termina el juego yo leo al cielo sin juego para que mi juego siga y con mi ruego consiga de la vida el gran placer de aquí volvernos a ver mientras que Dios los bendiga gracias